Mi nombre es José Yáñez y bienvenidos a la revisión del capítulo 10 de Drag Race México temporada 1 esta es la gran semifinal en la que la verdad a mí me encantó casi todo el capítulo estuvo muy entretenido donde llega Lolita Banana, llega Valentina a dar instrucciones sobre el maxi reto llega con cuatro nuevas integrantes se puede decir de esa manera con México, Venezuela, Chile, Colombia en el que pues está la dinámica ahí para poder sacar el papelito y que les toque a cada una de ellas tienen que hacer un baby drag pues a las chicas que les tocó para poderlas transformar en reinas de belleza o sea quien no ha visto el Miss Universo, todos hemos visto el Miss Universo solamente hay unos puntitos ahí que no me encantaron sobre lo que fue pues la manera en como están hablando de los más que nada los jueces de lo que son los concursos de belleza creo que ya en esta etapa, bueno en estos últimos años en el Miss Universo ha habido muchos cambios en el que ya no solamente es este un largo corto y sonreír y verte bien no se necesita una representante pues de Miss Universe o una Miss Mundo que esté preparada que sepa hablar, que sepa contestar, que sepa afrontar lo que son las situaciones los diferentes temas en el mundo, no solamente es una cara bonita entonces me está, solamente por ahí no me encantó tanto que había bromitas así como que ya era, eso ya es de, ponle unos 5, 6, 7 años pasados en el que estaban estos temas todavía pero ya ahorita ya no estamos en la era de Trump, estamos en otra era en el que de verdad o sea me encantó la manera en como llevaron pues el desarrollo solamente ese punto que no me gustó de los comentarios que estaban haciendo sobre esto porque ya no es así, aparte ya están incluyendo chicas trans en la competencia y a mí me encanta y después de ahí en el workroom estaban pues así interactuando ahí cada uno de ellos si saben coser, si no saben coser, si saben pues andar en zapatillas algunos si sabían, algunos no, pues también la controversia de que te quitas la barba o no es importante dejarles saber a todos que hay diferentes tipos de drag solamente no es la cara bonita, solamente no es pues estar estilizadamente muy bien no, hay diferentes tipos de drag, hay drag kings, hay drags que se quedan con la barba y hay diferentes tipos de esos drags también alternativos, oscuros entonces eso es bien importante recalcarlo aquí porque tal vez están dejando guiar nada más por lo bonito y lo estético y no es así entonces también me encantó lo que dijo, o más bien la clase que dio Galavaro sobre el chuki yo aprendí mucho de ahí que yo no sabía que cómo se metía, o sea sabía que se metía el truco pero no sabía que las pelotitas quedaban allí, entonces eso sí ha de ser muy doloroso entonces muy bien porque les enseñó y sé que muchas baby drags que están viendo el programa se van a pues dar una idea de cómo hacer ese gran trucazo y muy bien por ello entonces ahora sí vamos directamente a lo que es la pasarela sin antes mencionar que estuvo una actriz y conductora puertorriqueña que ahorita está pues haciendo su trabajo en México que también la verdad sí me gustó, me gustó su look de vestido así blanco con una estructura aquí muy bien me encantó, estuvo también Oscar Madrazo ahí en el jueceo que la verdad su look, algunos están muy bien, otros no me encantan tanto pero pues es muy su estilo ¿verdad? Valentina y Lolita espectaculares con esos looks de la semifinal la verdad me enamoran, me encanta cómo se miran las dos ahora sí vámonos con la categoría Miss Drag Latinoamérica la primera es Galavaro con Dalivaro que la verdad creo yo que la invitada, la baby drag no se veía tan baby drag, creo que como dijeron los jueces sí la opacó un poquito pero también yo creo que de eso se trataba, de hacerla lucir, de darle su espacio creo yo que lo lograron muy bien la tela del vestido era similar, no eran iguales los vestidos pero era similar, me encantó el detalle del make up que eran muy parecidos, las pelucas, los vestidos también el collar que llevaba Galavaro, se miraba que sabía caminar en el escenario se miraba que sabía dar el enfoque, es Miss Venezuela entonces Venezuela siempre son reinísimas en lo que son los concursos de belleza se miraba muy bien y creo yo que él lo representó muy bien sí, muy bien pues equilibradas y la verdad todo que ver, pienso que cumplieron excelentemente bien el reto la siguiente es Matraca y Maraca que entraron con un poncho como dijeron ahí del Sagrado Corazón de allá de Colombia en el que yo, a mí sí me gustó la verdad este guiño porque siento yo que también es muy muy Matraca, o sea, muy de México ahí le estaba dando como pues el auge a que se luciera Colombia y creo que lo logró muy bien después se lo quitaron porque si lo hubieran dejado entonces ahí sí, si ya no me hubiera gustado tanto se quitaron y se quedaron en esos dos vestidos en terciopelo con un poquito de piedras los aretes muy bien, el make up muy bien se veían muy hermanas, se veían muy sincronizadas, la verdad a mí sí me gustó después llega Regina Boche con Joana Boche representando a México en el que de verdad, o sea, pienso yo que tal vez sí le faltó un poquito más a lo que es la representación de México sí se veían las flores, se veía corazones ahí pero el vestido yo siento que debió de haber elegido un diferente color o sea, más vivo porque todo el tiempo las mexicanas van con esos colores rojos así que de verdad arrasan todas las ganadoras de Miss Universe mexicanas se han llevado rojo y yo pienso que hubiera hecho algo así literal y le hubiera funcionado mejor siento que sí su track es a lo mejor de los 80 no me encantó tanto lo que fue el tocado de las dos ni la peluca lo que me gustó fue la similitud del maquillaje de las dos tal vez el guiño de que pues en un concurso de belleza siempre enseñan un traje de baño en lo que es la competencia me hubiera gustado que llevara algo en la parte de abajo para que asimilar un vestido y después dar la sorpresa de quitárselo y poder decir ah, pues sí, mira está llevándola sobre lo que son las etapas del concurso y hubiera trabajado mejor con Miss México yo siento que sí fue uno de los looks que no me gustó o sea, sí se veían como similares hermanas, pero siento yo que le faltó más esa parte de el concurso de Miss México ahorita que es Mexicano Universal que la verdad sí creo que le faltó un poco más de color para mi gusto después llega Cristian Peralta con Gaby Peralta en el que de verdad o sea, aquí es donde tú dices tienes que trabajar con lo que hay tienes que trabajar con lo que pues se te venga y ella dice que traía ese vestido con unas mangas yo supongo que las mangas eran unas mangas muy largas para poder pues hacer el vestido de su hija Drag en el que le quedó muy bien la verdad si tú ves a lo mejor ya detalle puedes ver los detalles que de construcción y de costura porque el Baby Drag sí sabía coser entonces fue un gran punto a su favor se veía muy bien la verdad la barba como dijeron ahí pues la concursante que era Lupita Lupita no me acuerdo del apellido por allá en un concurso de canto se veía muy similar se veía muy guapa las pelucas el maquillaje espectacular los vestidos muy similares en el que el runway también lo hicieron bien se veían padres entonces yo creo que pues Miss Chile lo logró muy bien y pues felicidades y la gran ganadora de lo que fue Miss Drag Latinoamérica es Christian Peralta con Gabi Peralta obviamente se ganan ahí un gran premio también efectivo en el que creo que estuvo muy bien o sea todo lo que pasó de la creación del vestido lo que es la pasarela el make up también ese guiño de quítate la barba ahí enfrente lo que fue también el mensaje que dio al último entonces lo hizo muy bien la verdad para mi gusto sí fue creo que la mejor en cuestión general porque creo que lo vendió muy muy bien y mis aplausos para Christian y pues ya vimos que es la primera finalista entonces vámonos a ver qué más pasó después de ahí también Galavaro pasó la gran final que también pienso yo que lo hizo muy bien en esta etapa felicidades mi chiquita yo la verdad siempre también me estaba así con la expectativa de que más me iba a dar y creo que se lo merece muy mucho después de ahí obviamente Regina y lo que fue Matraca se fueron al Barum en el que estoy muy de acuerdo en el que pues Regina fuera al Barum porque fue una de las que no llevó tan al nivel de lo que fue el reto con excepción de lo que fue Matraca porque ya nada más eran cosas de detalles para poder poner una en el Ipsin verdad el bombón asesino de Nel Conde una canción buena la verdad para el Ipsin pero no estoy seguro si para la semifinal yo necesitaba algo más fuerte que se deschongaran que hicieran algo así wow pero creo yo que las dos hicieron muy buen trabajo o sea tanto Matraca con ese meneo del vestido que se dio esas vueltas lo hizo muy bien la interpretación sensual esos pasos ya que se avienta que ya están muy marcados que me gustan también después Regina con esa interpretación que también no la había visto haciendo el Ipsin que pues se le ve en las tablas en el escenario se le ve pues lo que hace realmente día con día lo que es estar en lo que es el teatro musical después se quita la falda y dije yo gracias a Dios que se quitó porque se veía que pues qué más iba a hacer entonces creo que fue muy parejo creo que también y por logística del programa no podía estar solamente tres finalistas por eso las cuatro pasaron a la final totalmente y creo yo que fue en general una muy buena semifinal solamente con esos puntos de excepción que dije ya sobre lo que son los temas de los concursos de belleza y lo que fue el elegir la última canción para la semifinal solamente ahí es donde yo dije no sé pues nada o sea esto fue todo lo del video de la semifinal de Drag Race México temporada 1 se viene lo que va a ser la reunión a lo mejor si voy a hacer un video hablando sobre los looks de la reunión de todas nada más para dar algo de qué hablar verdad porque en realidad pues ya solamente se califican a las cuatro finalistas nunca me gusta estar hablando de los looks cuando ya no están en una competencia porque son únicas cada quien tiene su sello y se respeta entonces para mi gusto estuvo muy bien y recuerden suscribirse opinen aquí abajo en la caja de los comentarios denle like comenten y nos vemos para el próximo video que va a ser la reunión bye